Cuando llegas justo al final, pues al final si no aciertas luego te puede pasar, es un partido muy difícil, estamos ante un equipo que no hay que decir nada, han ganado la liga, bueno, nada, si vale como ejemplo, pues bueno, estamos en un momento jodidos todos, ¿no? Bueno, hay gente que, bueno, que está un jodido en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda. Que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio, pues merece la pena. ¿Qué le ha faltado a Leganés? Porque orgullo, entrega, trabajo, esfuerzo habéis puesto prácticamente toda la temporada y sobre todo en esta recta final. Bueno, es un año difícil, creo que hemos tenido las cosas más allá de que los responsables somos nosotros, ahora no vale decir que bueno, que hemos tenido situaciones difíciles de superar extra deportivas, porque ha sido así, pero es verdad que los responsables somos nosotros, porque nos hemos equivocado más de lo que hemos acertado y eso te lleva a llegar al final muy justo y luego no te da, pero bueno, sí es verdad que el año ha sido muy muy cuesta de arriba, más allá de la situación del confinamiento, pues bueno, yo creo que no hemos tenido esa pequeña fortuna que podíamos tener, hemos perdido jugadores importantes, pero bueno, pues como te digo, pues sí, que será consuelo de tontos, pero quedarnos con el haber llegado vivos al final. Y nada, ahora a quitarnos esta cara de pena y a preparar el próximo año que vendrá pronto y tratar de volver, como hemos visto que han hecho otros equipos y es lo que toca.